Mi deseo Mi deseo Mi deseo es adorarte Mi anhelo Mi anhelo es exaltarte Lo que quiero Lo que quiero es cantarte Señor Vivir para ti Tus pasos seguir Quedarme a tu lado Y respirar por ti Por ti Voy a reír y cantar Que en el mis sueños lograr Y al mundo gritar Que hay victoria en Cristo Eres fiel, estrela, da vida al perdido Mi deseo Mi deseo Mi deseo es adorarte Mi anhelo Mi anhelo es exaltarte Lo que quiero Lo que quiero es cantarte Señor Vivir para ti Tus pasos seguir Quedarme a tu lado Y respirar por ti Vivir para ti Tus pasos seguir Quedarme a tu lado Y respirar por ti Por ti Vivir para ti Vivir para ti Vivir para ti Vivir para ti Y respirar por ti Vivir para ti Vivir para ti, vivir para ti Y respirar por ti Vivir para ti, vivir para ti, vivir para ti Y respirar por ti Vivir para ti, vivir para ti, vivir para ti Solo por ti Vivir para ti, vivir para ti y respirar para ti, solo para ti Jesús Vivir para ti, vivir para ti, vivir para ti, por ti